...que reconozca, porque no le parezca mucho que reconozca como fue el cambio de Juárez. A mí lo personal me da mucho gusto que en esta última edición para escuchar esas palabras. Yo tengo que dar la opinión personal porque tengo que hacer por ser parte involucrada en este asunto. Y vuelvo a repetir lo difícil que quiero que la ley sea plenamente, inclusive para mí en casos simbólicos y simbólicos. El señor secretario, el miedo que quede haberle pensado a las palabras que voy a decir. Yo creo mucho en la democracia, que en nuestro sistema mejor que tenemos para reactivar a los gobiernos. Y creo finalmente en las instituciones. Y creo que la institución que tiene el máximo poder de Juárez, la autoridad, se llama Cabido de Ciudad Juárez. Ustedes y los emprendedores somos electos por el pueblo de Juárez para representarlos. Entonces, yo no acepto que se politicen los asuntos que deciden el Cabido cuando una cantidad respetable de ciudadanos pongan en juicio la decisión del Cabido. Porque para mí la máxima autoridad es el Cabido. El Cabido, si no, hago el ejemplo de que en la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, un grupo, por decir, en el 132, se pusiera una decisión que toma la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados y automáticamente tendrán como apagos y tumbados en el cuerpo de la máxima autoridad de ese tema. Eso es el principio fundamental. Que quede muy claro. Máxima autoridad de Cabido. Claro, el que quiera, pues que participen en selecciones. Es uno que yo creo. Dos. Otra cosa importante, muy importante. El Cabido, este Cabido, viendo eso, porque usted señalaba ahorita, pero yo no lo he leído. Viendo eso, determinó esa decisión. Bueno, digo, una decisión que así estoy en Juárez. ¿Por qué? Porque sí seguramente se tomó la decisión para los gobernadores cuando los gobernadores tomaron las decisiones difíciles. Y Juárez no es una decisión fácil. El caso concreto de Juárez, yo sí considero en lo personal, que es una decisión muy correcta, es que los presidentes municipales que enfrentan a la economía, que no es lo mismo que un ciudadano común y corriente, que le enfrenten y toman decisiones, puedan contar con un término con protección a sus familias. En el caso concreto. Y yo, en lo personal, decía máximo un año. Un año, ¿verdad? Que es el tiempo suficiente como para poder adecuar las cosas de una manera razonable. Y obviamente con una escolta razonable. No lo mismo que sea el presidente municipal, pero que tendrá que definir el otro cárcel. Esa es mi opinión muy personal. En el caso mío, yo quiero ir más allá. Yo quiero hacer el compromiso con este camino. Primero agradecerles a todos. Obviamente, yo no lo he involucrado, pero creo que en principio hicieron lo correcto. Creo que decidieron una cosa correcta. Hicieron, y creo que hubo una editorial en el Mundial de Juárez, muy clara en ese sentido, que explicó perfectamente bien eso. Entonces, yo no estoy a favor de que los presidentes municipales cuenten con protección porque enfrentan dificultades, sobre todo con los niños de la mesa. En el caso mío, yo hago una oferta de que cualquier peso que se gaste en los cortos para la persona que me ha tenido de mi familia, yo le regresaría al pueblo de Juárez en becas para los hijos de los juicios. Y podrá haber una fiscalización sobre eso. Entonces, eso sí hago un compromiso, ¿verdad? Porque tampoco quiero pasar mi historia como que yo me aproveché o... No, no, yo no siento que lo estoy aprovechando, porque creo que hice de ninguna parte. Pero sí hago una oferta en fin. En fin, con mi dinero, yo regresaré al pueblo de Juárez en becas para los hijos de los juicios.